Ahora me creo, entiendo que es lo que yo creo En algún momento se escapa, de todo sentido, de toda ilusión No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy Ahora comprendo, ahora me creo Entiendo que es lo que yo creo, en algún momento se escapa De todo sentido, de toda ilusión No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy En algún momento se escapa, de todo sentido, de toda ilusión No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy Ahora comprendo, ahora me creo Entiendo que es lo que yo creo, en algún momento se escapa De todo sentido, de toda ilusión No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy No sé ni cómo leer este mapa, que me da pistas de lo que estoy